¡Ay, mi prenda querida! ¡Ay, tan buena que era! No hay nada que moleste más a un artista que lo confundan con otro, hija. ¡Ay, papá! ¡Eso es verdad! Tú le dices a Yelida, a Paulita, mi amor, esa mujer... ¡Rrr! ¡Se interesa! ¿Tú crees que me voy a incomodar? ¿Por qué tú me digas a Paulita? Claro que sí, me voy a incomodar. ¿Tú crees que me voy a incomodar? ¿Por qué tú me digas a Paulita? ¿Tú le dices a la insuperable, la materialista? ¡Y te vuela encima! ¡Pero tú le dices a la pintorista, la Berni! ¡Y se pone al problema! ¡Vuela! Y el problema, una vez corporal, ya llamó a Juliana y a la Vickiana. ¡Tú le dices a la barita, a Brian! ¡Tú le dices Lapis, Arcángel, mi amor! Y en el aeropuerto te hace un show, mi amor. ¡Mentira! No, Arcángel lo mata. No, esto pasó de verdad. ¿Verdad? Pero es que Arcángel participó en la fiesta de aniversario el sábado de aquí de Telemicro, ¿verdad? Cuando iba de regreso en un vuelo de JetBlue en el aeropuerto en Puerto Rico, parece que un fanático de Lapis le boció. ¡Ahí va Arcángel, no sé qué cosa, de Lapis, qué tal! ¡Chequea el tremendo brollo que se armó! ¡Quiero! ¡En el aeropuerto! ¡Quiero! 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 ¡Quiero que yo no sea ridículo! Yo te lo digo, para que tú conserve tu trabajo, ¿eh? ¡Con el uso de hermano! ¡Venga, Emiliano, acá! Yo quiero que me disculpe, es para que lo conserve, yo no quiero que te logres. ¿Está bien? ¿Cómo tú vas a ver acá? ¿Verdad que tú co***? Yo te puedo hacer algo y mi gente también, que tú me lo dices. ¡Digo, ¿está? ¡Aquí, conserva tu trabajo! ¿Ya? Yo tengo trabajo de por vida, ¿concernos fue tuyo? Ya de cosa, oye, ¿ya? ¡Qué c*** de lo que quieras! ¡Concernos! ¡No se rán con arcanes! ¡Porque el lápiz no te va a dar trabajo! ¡Ven a Arcan, el quillado! ¡Ah, me gusta el barco! ¡Sí, está! No seas tan fanático, ¿por qué el lápiz a ti no te va a dar trabajo, bendito? Pero yo no encuentro cuál fue, por qué el exceso de Arcan y armar todo ese lío y todo ese brollo. ¿Por qué lo compararon con el lápiz, amor? Sí, pero tú sabes cómo son los fans, tú sabes cómo es la gente. Lo que pasa es que a los lápizistas les encanta molestar. A varios artistas siempre les hacen lo mismo. Aparte es que el lápiz y el cáncer a cada rato se iban tirando a través de las redes sociales. Y cuando ha pasado con el mismo Toxicroque, estando en presentaciones, le voy a decir al lápiz, lápiz, para lograr en esa persona su ira y que se moleste y que se ponga malo. Ahora, ya va, ya va, ya va. Si Arcángel vive aéreo en todas partes, ¿qué pasa con que la gente sea aérea también que te confunda con el lápiz, mi amor? No, no, no. ¡Claro no! Era aéreo porque estaba en el aeropuerto. Ah, ok, sí. Volar y volar. No, precisamente por eso, mi amor.